Hola a todos, mi nombre es Mariana Algo de Maristops. El día de hoy tenemos una súper invitada que se está por unir, Victoria Michelle. Ella se encuentra en mi Copa Menstrual México. El día de hoy sabemos que tenemos bastantes dudas respecto a la Copa Menstrual, que todas queremos aclarar nuestras dudas porque es una súper herramienta para nuestra menstruación. Entonces, el día de hoy nos van a aclarar todas sus dudas. Si no tuvieron el chance de dejar sus dudas en las historias pasadas, nos las pueden empezar a enviar y daremos comienzo con ellas. Nada más, esperamos unos minutitos a nuestra compañera Victoria. Ay, el video no me deja. Ay, no te vemos. Ay, sí, pero si me oyes. Ok, déjame que vuelva a conectar para mí. Claro. Hola. Ahí está. Sí. Sí, lo logramos. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Lista? Ay, muriéndome el calor. Ay, ya sé. Sí, esta época está así. Súpera mucho jornada. Bueno, pero ¿estás lista para aclarar todas las dudas que nos llegaron a nuestro Instagram sobre la copa menstrual? Listísima, Mariana. Perfecto. Vamos a empezar con la pregunta más común y, de hecho, la que más nos llegó, que fue como muy repetitiva. ¿Cómo sabemos y cómo podemos saber, bueno, cómo podemos elegir el tamaño para nuestra copa menstrual? Sí, es muy, muy común tener así como que mucha confusión con esto de las copas porque existen muchísimas marcas y cada marca pues varía mucho que el diseño, que el tamaño, que la talla, que la firmeza. Entonces, sí, es como un mar de información. Y lo que hemos hecho en nuestro club de asesoría es dar una pauta de cuatro pasos. Es como que nuestra regla de cuatro. Entonces, el primer paso es determinar si requerimos una copita menstrual corta o una alta. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. Este es un molde corto y este es un molde alto. ¿Sí? Ok. Entonces, para saber si requerimos un molde corto o alto, hay que medir nuestra profundidad vaginal, que se mide de esta forma. Me voy a apoyar con un cartoncito que me regalaron hace tiempo las chicas de Meluna. Perfecto. Ahí nos muestra justo dónde va la copa, ¿no? Exactamente. Aquí voy a usar una Meluna, por si acaso. Aquí se supone que va la copita menstrual. Así es como funciona. El útero va desechando la menstruación. La menstruación cae adentro de la copita menstrual cuando se llena o pasan las 12 horas máxima. Entonces, hay que retirarlo. Esto que vemos aquí es la profundidad vaginal, ¿sí? Cada mujer tiene una profundidad vaginal diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar a nuestros días de mayor flujo, porque es cuando el cuerpo está más inflamado, más hinchadito, y a lo mejor la profundidad de la vagina va a cambiar. Si el útero está muy hinchado, el cérvix se acerca más a la entrada vaginal, o a veces no varía. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar a esos días, porque luego me dicen, oye, y si me puedo medir hoy, me puedo medir, no es mi día más abundante, pero me puedo medir. Sí se pueden medir todos los días para que conozcan cuál es el cambio que tiene su cuerpo, pero no nos podemos brincar medirnos en los días de mayor flujo. Entonces, llegando ese día, nos vamos a introducir un dedo intentando tocar el cérvix. Hay muchas chicas que no conocen cómo es su cérvix. Si han ido a un papanicolau, si se han hecho una revisión con un jine, prácticamente cuando nos meten la camarita, vemos al final una donita como la punta de un pene. Allá al fondo, ese es el cérvix, por ahí sale la menstruación, ese es como que el inicio del útero, ¿sí? Entonces, cuando lo tocamos, vamos a sentir como tocar la punta de la nariz. Es muy diferente a tocar las paredes vaginales, porque las paredes vaginales se sienten como si tocaras la mejilla por el interior. Está muy suavecita, y en cambio el cérvix es muy durito. Entonces, la distancia que ocupemos, por ejemplo, me voy a meter el dedo y me llegó hasta aquí nada más. Entonces, vamos a medir con una regla cuántos centímetros ocupamos de dedo para encontrar el cérvix. Si son menos de 5 centímetros de profundidad, requerimos moldes cortos. Si, por ejemplo, medimos entre 5, 5.5, 6 centímetros, requerimos moldes de altura media. Se los voy a ir poniendo para que se den una idea. Sí, ¿no? Para que más o menos vayan visualizando cuáles son los tamaños. Luego, muchas veces tenemos muchas dudas respecto al tamaño, porque creo que luego la diferencia es como muy poquita, ¿no? Sí. Entre uno y otro. A ver, les voy a poner, esta es una copa corta, esta es una altura media, y esta es un molde alto. Ok, sí. Sí se puede ver la diferencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, este que es molde de campana, también es altura media. Entonces, si tenemos una profundidad vaginal corta, requerimos un molde corto. Si tenemos una profundidad entre los 6 centímetros, requerimos moldes, por ejemplo, esta de 5.5 centímetros. Si medimos una profundidad más de 7 centímetros, o sin importar qué movimiento, qué posición, o sea, qué maroma y teatro hagamos, nunca tocamos el cérvix, porque pues es normal, digo, nos caben cosas de 25 centímetros, a lo mejor un dedo no es suficiente. Entonces, si no alcanzamos a tocar el cérvix, entonces requerimos moldes altos, ¿sí? Pero, ojo, ojo, la altura del molde no es lo mismo que la talla. Todos estos son talla chica. Sí. Entonces, una cosa es la altura del molde y otra cosa es la talla. El paso número uno de los cuatro es la altura. Luego viene la talla. ¿Qué es la talla? Es qué tan gordita o qué tan ancha es la copita. Ok. Bien, les pongo una de la misma marca. Esta es una talla grande y esta es una talla chica y, ligeramente, es más ancha una que otra. Y así con cada marca, ¿sí? La talla se escoge según la edad y si hemos tenido partos naturales. ¿Por qué? Porque entre más edad o con partos naturales, perdón, se tiene la idea de que la pared vaginal se vuelve más flexible, más elástica, y entonces requiere un molde un poquito más ancho para que se agarre bien. Oye, ¿y a partir de qué edad? Yo también ya sé que necesito una talla más grande. Esto de la talla, la verdad, es que es una recomendación de las marcas. No es una recomendación de ginecólogos ni de especialistas en la salud. Entonces, cada marca varía su recomendación. Hay marcas que dicen que a partir de los 25 años ya te puedes aventurar con tallas grandes. Hay marcas que dicen que a partir de los 30 años. Entonces, cada una ahí va a calar qué es lo que más le da confianza a usar. Digo, hay gente que ve muy grandes las copitas y entiende, pero en teoría no hay ningún problema. Mira, por ejemplo, ¿dónde tengo una copita más chiquita? Mira, aquí se ve más la diferencia. Bueno. Sí, entonces cada marca varía un poquito su talla, la forma del aro, todo eso, ¿no? Pero esa es la teoría. A partir de 25 años, talla grande, pero puede ser talla grande en molde corto o en molde alto. Puede ser talla chica en molde corto o en molde alto. Quiero que esta parte quede muy, muy clara porque luego las chicas confunden una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro. Entonces, de los cuatro pasos, ya vimos dos. El tercero es la firmeza del molde. Y esto es así como que más intuición y reconocimiento de antecedentes personales que explorarse. Sí, porque la firmeza del molde es para que la copita cuando se introduzca se expanda bien y se agarre de las paredes vaginales. Si esta es la vagina, la copita al momento de expandirse va a ser un efecto chupón para que nada salga, nada entre. Y entonces va a ser así como que un poquito de resistencia dentro, ¿sí? Ok. Entonces, en copas muy suaves puede ser que el molde quede un poquito aplastado, en copas muy firmes puede que la copa se expanda y empuje un poquito por allá los demás órganos porque pues es muy, muy firme. Entonces, la teoría es que si tenemos un suelo pélvico débil, el suelo pélvico son los músculos que sostienen todos nuestros órganos prácticamente, ¿sí? Todo lo que viene, todo lo que está arriba se sostiene por unos músculos entrelazados y ese es el suelo pélvico. Entonces, cuando tenemos un suelo pélvico un poquito débil porque a lo mejor tuvimos un parto o porque a lo mejor tenemos problemas de salud, entonces requerimos un molde extra suave para que no nos moleste la copita al momento de expandirse. Claro. Si por el contrario tenemos muy tonificados los músculos porque practicamos un deporte muy extremo, levantamos pesas o simplemente porque hacemos ejercicio que ejercite esa parte, esos músculos, pues entonces requerimos una copa extra firme para que no quede aplastada en la vagina, se pueda abrir bien. Entonces, pero yo siempre les recomiendo que si no estamos muy seguras de las, de si es acá o es acá, siempre comencemos con una suave regular y así vamos calando sin ningún problema si requerimos un poquito más o un poquito menos. Les voy a poner un ejemplo de cómo se ve una copa firme, una suave regular y una extra extra suave. Por ejemplo, esta es una meluna y es un molde extra suave. Esta es una low low y es suave regular y esta es una yuki que es la copa más firme de todas, de todo el invento de las copas, esta es la copa más firme. Entonces las voy a aplastar para que ustedes comparen cómo se va modificando la copa con la fuerza. O sea, entonces miren, si se fijan, imagínense que estas son las paredes vaginales. Entonces, si la pared vaginal está muy tonificada, la copita extra firme va a quedar, extra suave, perdón, va a quedar así, medio aplastada. Esta es la suave regular, más o menos, ¿verdad? Y esta es la extra firme, que si, a menos de que le haga mucho esfuerzo, se empieza a aplastar. Casi, casi no modifica, ¿verdad? Entonces, estos tres pasos son los que nos van a indicar qué copitas nos funcionan, qué copitas no. Y ya cuando sepamos eso, entonces sí vamos a buscar marcas que cumplan con esas características. Ya vamos a poder usar Google, ya vamos a poder usar Mercado Libre, eBay, Amazon. Para empezar a buscar marcas, sí vamos a decir, esta sí me funciona, esta no. Entonces, el cuarto paso es escoger la marca según nuestras preferencias y expectativas. ¿Qué quiere decir? Que podemos buscar a lo mejor copitas de baja calidad, que son económicas, a lo mejor queremos algo súper bueno y entonces buscamos copas de alta calidad, con certificados de calidad que son un poquito más caras y así, ¿no? Entonces, a lo mejor buscamos copas de mucha capacidad, buscamos copas de un color en específico. Entonces, este es el último paso, el buscar la marca que nos guste. Y los primeros tres pasos van a determinar qué tipo de copas nos funcionan. Ok, perfecto, Victoria. Oye, cuando nos mencionabas los primeros pasos, que mencionabas que teníamos que introducir nuestros dedos, es importante, creo, mencionar que tenemos que tener las manos limpias, ¿no? Muchas chicas tienen como el temor de que la copa menstrual les genere algún tipo de infección. ¿Qué nos puedes decir de este tema? La copa menstrual está hecha de silicona médica. ¿Qué quiere decir? Que es un producto, que es un material hipoalergénico no poroso. El plástico, por el contrario, el plástico común es un material poroso que puede albergar microorganismos dentro del material. La copa menstrual no puede albergar microorganismos porque no es un material poroso, pero sí puede albergarlos en la superficie o puede correr riesgo a que esté en contacto con alguna superficie contaminada. Entonces, al momento de usar la copita hay que esterilizarla muy bien para sanitizar toda la superficie del molde y también lavarnos bien las manos, bajo las uñas, así como nos han estado indicando con el coronavirus. Pues así. Prácticamente en nuestra comunidad, en nuestro club, hay un meme, por así decirlo, un chiste de que imagínate que tienes chile en las manos y lávate así porque te vas a tocar la vulva y si no te vas a enchilar, ¿no? Entonces, es básico tener una higiene alta. La copita, una vez que está sanitizada, tampoco se pone en ninguna superficie porque ya está estéril, ya está lista para introducirse. Oye, ¿y todas las copas vienen cómo esterilizarlas o nos puedes dar más o menos un poquito de instrucciones o cómo esterilizar las copas antes de utilizarlas? Además, cada marca trae su propio instructivo y va como que guiando qué tanto tiempo la puedes dejar en agua caliente o si te recomienda otro tipo de productos. Por ejemplo, las copitas que son de TPE, como la meluna, que es la más popular, no recomienda que se hierva porque el material se puede ir aguadando con los años. Entonces, para esos casos se puede sanitizar con antibacteriales líquidos o de pastilla. Las copitas que son de silicón fácilmente se pueden, aquí está, este es el más popular, este, se mete agua a un vasito de silicón, se introduce la copita, se llena de agua, se tapa o se deja un poquito abierto si la tapa no tiene los agujeritos correspondientes. Casi todas las marcas ya tienen sus propios accesorios para que las chicas no anden buscando así como que de aquí por allá, pero de todos modos, este vasito para eso es, se mete al microondas y la marca te va a indicar si recomienda a 3, 5, 10 minutos para que se deje sanitizando la copa a calor. El más popular también es hervirla en el agua, este, pones a hervir agua y cuando esté en ebullición, entonces ya sumerges la copita y la vas a dejar también unos minutos, de 5 a 10 minutos. De hecho, cuando la hierves se ve toda, se llena de burbujitas de la superficie, quiere decir que se está sanitizando y ya una vez que pasan los minutos esperamos a que enfríe para poderla usar y listo, no requiere mucho esfuerzo para limpiar la copita. Ok, una chica nos pregunta, bueno, nos comenta que ella compró una vez una copa, que no se acuerda bien de la marca, pero dice que nunca le funcionó, que las gotas se le salían. ¿Qué le puedes recomendar? Las fugas es muy común, sobre todo en primerizas que están experimentando cómo se tiene que usar la copita. Si quieres, ahorita explicamos cómo se debe usar la copita, pero mi primera recomendación siempre es guiarse por los pasos que les comento para escoger la copita, porque a lo mejor la copita no se acomodaba bien porque no era la firmeza adecuada, no era la anchura, no era el tipo de molde, a lo mejor que se llenara. Entonces, tenemos, de hecho, en nuestro canal de YouTube hay un video dedicado nada más a las fugas, donde decimos paso por paso todos los motivos por los que ocurren las fugas. Hay por si quieren checarnos en YouTube, Copa Menstrual México. Pero yo creo que el principal problema de las fugas es que no escogemos un molde que realmente cumple con nuestras necesidades y características, ¿no? Entonces, ahorita que estamos abordando ese tema de las fugas, les quiero explicar cómo se usa la copa menstrual. Bueno, ya hablamos de cómo se tiene que limpiar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya está sanitizada, vamos a encontrar, vamos a escoger un doblez que mejor se adapte a nosotras. ¿Qué quiere decir esto? El doblez, más que nada, lo escogemos de acuerdo a nuestra entrada vaginal, si es estrecha o si no hay problema con el himen, a lo mejor. Y también de la fuerza de nuestras paredes vaginales. Las chicas normalmente usan un doblez en U o en C, pero hay chicas que me dicen a mí, es que este doblez lo siento muy invasivo, me abre demasiado, me molesta introducir la copita. Entonces, les recomiendo dobleces chiquitos para entradas estrechas justamente, porque una vez que la vagina pasa por la entrada vaginal, ya se estira y se acomoden las paredes vaginales sin problema, ¿sí? Entonces, vamos a escoger un doblez de acuerdo a nuestras necesidades y una vez que lo escogemos, introducimos la copita en la vagina y yo siempre les digo, el sueño maravilloso es que la copita, una vez que se mete, se abre y se acomoda solita, perfecta y no pasa nada, pero no es verdad, o sea, siempre requerimos ayudarle a la copita. Entonces, por ejemplo, puede que cuando metas la copita se quede así. Ok. Y puede haber fuga, ¿no? Exactamente, puede haber fuga. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre al momento de introducir la copa es girarla hacia ambos lados para que termine de expandirse bien. Nos cercioramos de que el apéndice, obviamente que la vagina está así cerradita, ¿no? No es en su naturaleza estar todo el tiempo expandida. Entonces, la pared vaginal va a estar así. Pero podemos con un dedo checar si el apéndice o el aro de la copita está como centrado en el medio y no muy encajado a una de las paredes, porque eso también nos puede indicar que la copa se metió y está chueca. ¿Y eso puede causar algún tipo de dolor o incomodidad? No, no necesariamente. O sea, simplemente te sales del baño o terminas de ponerte la copa bien tranquila y es como si no la tuvieras puesta, porque la copita, o sea, se quedó así. ¿Me explico? O sea, si el apéndice está muy encajado a una de las paredes vaginales, quiere decir que no está coronando bien el cérdiz, no está bien agarrada a las paredes vaginales, ¿sí? Entonces, tiene que estar como que un poquito en el centro, en el aire. Entonces, cuando la estemos girando, la vamos a ir centrando, la vamos a ir acomodando, ¿sí? Y por último, vamos a tocar con el dedo todo el borde para ver si no quedó sumida, si no quedó chueca. Luego las chicas me dicen, ¿por qué tuve fugas? Y yo, ¿qué detectaste? No detecté nada, me la quité y nada más me di cuenta que estaban las fugas, ¿no? Entonces, cuando tenemos fugas, antes de retirarnos la copita, con el dedo revisamos si a lo mejor se desacomodó con el tiempo, si quedó sumida y no nos dimos cuenta. O sea, siempre vamos a detectar si hay un problema con la copita cuando tocamos con el dedo todo el borde. Y por último, la jalamos tantito, no para sacarla, sino para aserciudarnos de que ya se logró el efecto vacío y eso quiere decir que está lista para usarla. Perfecto. Oye, otra pregunta que también nos han hecho mucho las chicas, porque sí están súper interesadas en la copa, pero más que nada no saben si ellas son candidatas a usar la copa menstrual. Todas las mujeres. Sí, continúa. Todas las mujeres son aptas para usar la copa menstrual y a lo mejor esto como que le impacta a muchas chicas porque dicen, no, si tienes 12 años, si tienes menos de 15 años, no, 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 eso es para mujeres adultas. Y la verdad es que no. Esta copita, por ejemplo, se llama Lily Coop One, que es diseñada para, o sea, está enfocada para chicas menores de 15 años porque es una de las copitas más estrechas, a pesar de que esta copita es para profundidad vaginal media y no todas las adolescentes son de profundidad vaginal media, hay que aclarar esto. O sea, las copas estrechas son consideradas para las chicas, ¿no? Me van a decir, pero es que ¿cómo le va a caber una copita a una chica de 12 años? El asunto con las chicas muy jóvenes solamente es la entrada estrecha. La vagina ya va a estar perforada, por así decirlo, del imen porque por ahí sale la menstruación. O sea, no es de que no haber tenido relaciones sexuales quiere decir que está ahí intacto, está todo cerrado. No, por ahí sale la menstruación. Lo único que tenemos que hacer es explorarnos con un espejito para conocer la apertura del imen, qué tanto andamos por ahí, ¿no? Entonces, las chicas que dicen, no, esto está muy grande, no sé, lo único que tienen que hacer es buscar un doblez pequeño y se va a introducir mucho mejor, por ejemplo, que lo que se introduce un tampón. El tampón es un material absorbente y cuando lo introducimos a la vagina, no solamente recolecta la menstruación, va recolectando también toda la flora vaginal, todo el flujo natural de nuestra vagina, lo va absorbiendo y entonces cuando lo jalamos o cuando lo acomodamos, se siente como rasposo, ¿no? Entonces, ya hay chicas que son alérgicas a las toallas y usan tampones. Entonces, ya existe algo mejor. Ya existe la copa. La copa menstrual no absorbe, se resbala mucho, mucho mejor con el flujo de la vagina natural y además, o sea, son miles de ventajas que requerirían, así como que todo un video completo, ¿no? Más de una hora para platicar de sus beneficios, ¿no? Pero sí quería que quedara claro que todas las chicas pueden usar la copita menstrual. Hay mamás, por ejemplo, que me comentan, es que yo quiero que mi hija primero conozca su menstruación antes de usar la copa menstrual y yo les digo, es que los productos absorbentes no nos ayudan a conocer mejor nuestra menstruación porque se expande en toda la toalla o en el tampón y entonces no sabemos qué tanto menstruamos. Te pongo nada más de referencia. El tampón absorbe un máximo de entre 5 a 8 mililitros y la copita más chiquita que te puedas encontrar son de 15 a 25 mililitros. Entonces, no hay punto de comparación. Hay copitas que al ser transparente podemos incluso conocer todas las capas de nuestra sangre menstrual, ¿no? O sea, vemos la parte transparentita, vemos los coágulos, vemos el endometrio. O sea, conocemos mucho mejor nuestra menstruación con una copita menstrual. Entonces, la edad no es impedimento para usar la copa menstrual, pero sí algunos padecimientos de salud como infecciones, como que estés en recuperación por algún parto o algunos problemas de salud en específico. Ok, perfecto. Eso es bueno tenerlo en cuenta para, pues, saber, ¿no? Si lo podemos utilizar en cierto momento o nos tenemos que esperar para después poder utilizarla, ¿no? Oye, Vic, nos hace una pregunta bien posada que si ella tiene el DIU puede usar la copa menstrual. ¿Qué pasa con el DIU? Mira, tengo, según yo, un DIU a la mano, de ejemplo. Este es un SIU, no es un DIU, ¿sí? Porque este sí es hormonal. El DIU, por ejemplo, va en el útero, ¿sí? Aquí es donde se coloca el DIU. La copa menstrual va en la vagina. Entonces, para empezar, van en lugares diferentes, ¿sí? El chiste es conocer nuestra anatomía. Entonces, el DIU va aquí y los hilitos salen por el cérvix. Y abajo está la vagina. Y ahí está la copa. Entonces, las chicas que usan el DIU o el SIU, mi única recomendación es, son dos nada más. Mis dos recomendaciones es que los hilos no los dejen muy largos los ginecólogos. Los hilos son para que el ginecólogo lo pueda extraer fácilmente. No tiene otra función más que esa, ¿sí? Entonces, si le pedimos a nuestro gine en nuestra siguiente consulta que los recorte lo necesario para que solo se asomen del cérvix, entonces no tiene contacto con la vagina, con las paredes vaginales y por consiguiente con la copita. No afecta en nada. El segundo punto es que la copita, cuando se expande, está haciendo un efecto chupón o vacío. Entonces, al momento de retirar la copita, y no nada más por el DIU, o sea, de cajón, al momento de retirar la copita, nunca hay que jalarla del apéndice. Siempre hay que despegarla primero de las paredes vaginales, ya sea aplastándola con un dedo, que es la que yo prefiero, o apachurrándola del centro. Es que yo, la verdad, cuando la apachurro del centro, no siempre se despega. Entonces, sí o sí, siempre se me despega cuando la apachurro de un dedo y entonces ya lo jalamos. Si nos sacamos la copita, sin haberle sacado el efecto vacío, realmente nos estamos succionando ahí, y a lo mejor a la primera no, pero sí después de tres días de hacer lo mismo, ¡pum!, que se asome el DIU, ¿no?, de tanto haber estado jalando. También lastimar, ¿no?, al jalarla así sin hacer como este aplastamiento. O sea, no es algo que ocurra, o sea, la primera vez. Sí, el no aplastarla nada más nos va a hacer sentir incómodas y nos va a causar así alguna clase de molestia, pero si se hace todo el tiempo, durante muchos años, sí, sí puede llegar a lastimar el cuerpo de la mujer. Digo, al final de cuentas, estamos jalando un poquito más el útero, el cervix, hacia la entrada vaginal. Claro. Oye, en cuanto a la limpieza de la copa, nos pregunta una chica que cómo podemos llevar esta higiene cuando nos encontramos en un baño público o en la calle, que no es tan fácil tener como estos cuidados cuando así estoy en mi casa. Este es un problema, por así decirlo, para las chicas que tienen mucha menstruación y tienen una copa de poca capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Los moldes en V tienen menor capacidad que los moldes en U. Por ejemplo, esta copita creo que es de 25, 30 mililitros y esta copita es de 50 mililitros. ¿Sí? Entonces, las chicas que tienen una copita de poca capacidad la tienen que cambiar antes de 12 horas, ¿no? Cada 4, cada 6 horas. Y mi recomendación es esta. Si vas a salir por más del tiempo que vas a poder vaciar tu copita, entonces carga contigo una botellita de agua y cuando estés sentada en el excusado, ahí está tu bolsita al lado, sacas la botellita, mojas, enjuagas la copita y otra vez va para adentro. O sea, la copa no ha tocado ninguna superficie como para que esté contaminada, ¿sí? Nada más es enjuagarle y retirarle los residuos de la sangre y otra vez va para adentro. Pero si realmente vamos a ir a un café o vamos a ir a algún lugar y nos tardamos de 3 a 4 horas y la copita nos aguanta 6 horas, yo siempre les recuerdo, vacíen su copa antes de salir para que no tengan que estar pensando en cambiarla. En la calle, ¿no? O en una jornada escolar o también al momento de dormir porque se puede dormir con la copita. Como dormimos de 8 a 10 horas y algunas, como yo, que dormimos hasta 12 horas porque es la cuarentena, ¿ya sabes? Sí. Entonces, sí, 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 yo me vuelvo loca. Entonces, hay que vaciarla antes de el tiempo largo, ¿no? Que va a tener la copita ahí adentro y así sabemos que está recién enjuagada, está vacía, no hay ningún problema. Otra preguntita que nos hacen es que si causa daño a la salud. Por ejemplo, ¿es un miedo como muy grande con las mujeres que queremos empezar a usar la copa? No, no causa daño a la salud de la mujer. La copita menstrual se inventó por el año del, por los 30, por los 30, para que se den una idea del tiempo que tiene. La primer copita era incluso de caucho y ni aún así existen casos clínicos de mujeres afectadas por el uso correcto de una copita menstrual. Existen casos clínicos, creo que en Estados Unidos, de chicas que olvidaron su copa. Es que ni siquiera la sentimos, se nos olvida que la traemos puesta. Sí, sí me pasó. Y hay casos de chicas que no se acordaron que estaban en su menstruación y se la dejaron por más de una semana. Y entonces ahí sí hubo un problema de salud. Pero si sigues todas las recomendaciones de higiene, de no pasarte las 12 horas, pues no va a haber ningún problema. No hay hasta la fecha un caso de alguna mujer. Y hasta la fecha me refiero con todos estos años. Lo que pasa es que la copita no es tan comercial y popular como los tampones o las toallas, pero es un artículo mucho más amigable con el cuerpo de la mujer y pues ni se diga, ¿no? Con el planeta y con la economía. Claro. Oye, otra pregunta que nos hacen y que nos hicieron días anteriores, ¿cuáles son las copas más recomendadas de acuerdo a las certificaciones y aprobaciones? La verdad es que yo no recomiendo ninguna marca si no conozco las cuatro características de la chica. Porque existen copas de alta calidad, pero si yo recomiendo una altura que no es la indicada o una firmeza que no es la indicada, aunque la copa sea de alta calidad, la chica puede tener una mala experiencia, que le moleste, que le lastime. Entonces, voy a dejar ese paso muy, muy claro, pero si ya una vez que sabes qué copas son las que se adaptan a ti y quieres buscar algo de alta calidad, es decir, que te vas a gastar de ochocientos a mil pesos, que pues es lo ideal, todas quisiéramos lo mejor. Claro. Yo les recomiendo fijarse en copas que estén certificadas como producto médico. La norma ISO tiene un certificado especial para los productos médicos, que es el ISO 13485. También hay otro certificado para productos que son hipoalergénicos, que no van a tener reacción en el cuerpo de la mujer, que es, por ejemplo, el ISO 10993. Hay certificados de productos veganos, hay certificados de productos ecológicos, es decir, creo que, no me acuerdo cuál es ese ISO, pero es para impacto ambiental, ¿no? Que la empresa cuida los residuos al momento de fabricar las copitas. Entonces, existen muchos certificados y lo ideal es saber qué es lo que queremos consumir. Quiero que una copa tenga todos los certificados, bueno, esas son muy poquitas marcas, yo creo, pero yo quiero que una copa sea segura para mi salud o yo quiero una copa que sea vegana, por ejemplo, entonces, hay que revisar siempre qué es lo que estamos buscando y para no marearlas mucho, en nuestro blog de asesoría copamenstrualmx.com hay un artículo que hicimos, que hizo una de nuestras colaboradoras, Ana Gil, un saludo, Anita, y ahí pusimos el listado de todos los certificados que deben de buscar las chicas en una copita y explicamos lo que es una aprobación sanitaria, qué es la FDA, qué es COFEPRIS, qué son instituciones acreditadas y todo lo relacionado a la calidad de las copas. Súper bien, esa creo que es información que muchas no sabíamos o que, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, cuando compré la copa sí era como, ay, no sé qué hacer ni dónde buscar porque la información creo que de la copa, como dices, sigue muy limitada, ahorita, qué bueno que se encuentran ustedes y que nos puedan brindar toda esta información que muchas veces no es tan fácil encontrar o que está como bombardeada más que nada por el uso de las toallas o de los tampones, ¿no?, que son más comerciales. Otra de las preguntas como muy comunes y que nos estuvieron llegando es que si tú nos recomiendas antes, o sea, ya tengo mi copa, pasé mis cuatro pasos y probarla unos días antes de mi menstruación para saber cómo colocarla, cómo probarla. Sí, súper de acuerdo con eso, o sea, la verdad es que conozco a muchas mujeres que usan la copa menstrual no porque menstruen, porque ya están en la menopausia, sino porque les molestan otro tipo de flujos abundantes que tenemos, ¿no? Entonces, la copita menstrual siempre y cuando no se deje más de 12 horas, que no guarde recibos más de 12 horas, o sea, no hay ningún problema en usarla otros días, o sea, hay chicas que, obviamente que a lo mejor se resbala un poquito mejor la copa menstrual por el hecho de que estamos menstruando y hay más lujo, pero si nos compramos un lubricante a base de agua que son muy económicos en la farmacia o en una sex shop, pues nada más le ponemos antito lubricante y va para adentro y practicamos qué doblez, qué esto, qué posición. Digo, al final de cuentas la prueba de fuego va a ser si realmente no hay fugas en la mera regla, ¿no? pero es una transición, o sea, no estamos peleadas, sobre todo en nuestra comunidad, no estamos peleadas con ningún producto de higiene menstrual, no es una guerra de que ahora las toallas y ya las, ahora las copas y ya las toallas, ¿no? O sea, puede ser una transición lenta y al paso de cada uno de ustedes, o sea, que sabes que yo nada más voy a usar mi copita al momento de dormir y me voy a cerciorar a ver si me la puse bien al momento de que me levanto y el resto del día me siento cómoda teniendo una copa y una toallita de tela o una toalla desechable en lo que le agarro realmente la confianza a la técnica de estarme la poniendo y quitando, ¿no? Pero, o sea, se puede usar la copa si cualquier otro día, sobre todo si tienes mucho flujo porque estás a lo mejor en un tratamiento hormonal o tienes un problema de salud, no hay ningún problema. Ok, oye, Jocelyn nos pregunta que cómo podemos saber cuántos mililitros más o menos menstruamos para poder utilizar una copa. Es que es, es, es que es un dato que solo conocemos cuando usamos la copa. O sea, hay chicas que me dicen cómo escoger una copa de, para flujo abundante o una de flujo moderado regular este, con, con mi experiencia con los desechables. Hay chicas que me dicen es que yo cambio las toallas al día como cinco, seis veces. Pero, o sea, es lo que te comentaba hace ratito. Los productos absorbentes realmente no retienen mucha cantidad de, de flujo menstrual. O sea, los tampones son entre cinco mililitros y esa es la copa más chiquita. Entonces, realmente, o sea, sí podemos darnos una, una idea tal vez, pero no hay nada mejor para conocer nuestro flujo, la cantidad que ya usando la copita. Y una vez que usamos la copita, pues el mismo molde, no sé si se alcanza a ver, a ver, un molde que tenga una medida, ay, no encuentro uno que tenga. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que, que el molde tiene ya las, las, las medidas, entonces a lo mejor puedes llevar tu calendario mensual, hay aplicaciones para llevar el calendario. Entonces, el primer día nada más menstrué ocho mililitros o el segundo día me aventé veinte o el, sí, entonces la mujer en total menstrua entre ochenta y cien mililitros máximo en, en todo su ciclo menstrual, entonces, de hecho es, es muy, sobre todo si tienes algún tratamiento o si quieres llevar una consulta con tu gine, va a ser mucho más exacto el diagnóstico si le platicamos cuántos mililitros estamos menstruando. Ah, perfecto. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Aroal Venegas y nos pregunta que dónde podemos conseguir nuestras copas ya que estamos interesadas en adquirirlas. Ay, hashtag México, pues, lamentablemente en México existe una alerta sanitaria, ¿qué quiere decir esto? que el gobierno de México, COFEPRIS, ha hecho un bloqueo para el ingreso de las marcas de copas menstruales que es una lucha que nosotros como comunidad estamos teniendo, nuestra campaña se llama Menstruar no es un lujo y pues es muy difícil conseguir copas menstruales, parece que estamos consiguiendo droga o armas, o sea, como si fuera algo muy peligroso, ¿no? Entonces, en México nada más existe el permiso o el registro sanitario de dos marcas que es la Diva Cup y la Soft Coop que es una copita desechable, creo que la tengo por acá para que la conozcan, esta es la copita desechable que se pueden encontrar en farmacias, en tiendas y una copita reusable que se llama Diva Cup que no tengo en este momento aquí, ¿sí? Esas son las únicas dos marcas y el resto de las copas las tenemos que estar consiguiendo como por debajo de la mesa o entonces nosotros les decimos ahora sí que hay que buscarle por todos lados algunas chicas que puedan traer las copitas en nuestro club nuestro club no se dedica a las ventas somos un club enfocado a la asesoría y a la educación menstrual pero hay una sección donde las chicas ahí andan platicando sobre qué copitas ofrecen pero no es el único lugar está Mercado Libre Amazon, Ebay páginas en Google o sea, lo importante es que ustedes chicas sepan qué copitas son las que cumplen con todas sus necesidades para que al momento de que pongan copa menstrual les van a salir como 500 mil este resultados ¿no? Entonces para que no se me mareen mucho con los distintos con las distintas marcas que yo llevo hasta la fecha contadas como 300 o así bastantes la primera identifiquen qué tipo de copitas son las que se adaptan a ustedes y luego ya empiecen a buscar esta marca me gusta voy a poner el nombre de la marca en Google a ver dónde me sale ¿sí? O sea, lamentablemente nosotros no ofrecemos copas pero pues sí hay que estarle buscando por todos lados Ok, hoy otra chica nos pregunta si podemos utilizar la copa menstrual si tenemos alguna infección de transmisión sexual por ejemplo el BPH que es una es una enfermedad que pues no se cura vivimos con ella yo lo tengo hay que esperarse a que el virus esté inactivo para poder usar la copita ¿sí? Si tenemos en nuestro cuerpo una lesión una infección activa si tenemos un virus tenemos problemas de salud hay que detener el uso de la copita menstrual y enfocarnos a lo mejor en productos desechables o en productos que no retengan ni guarden la menstruación o el flujo ¿sí? para que tampoco estemos cultivando nada o que no estemos esparciendo por ejemplo las lesiones del BPH si a lo mejor teníamos una lesión cerca del cervix no queremos vaya a esparcirla por otras partes de la vulva ¿no? o en las manos entonces si estamos con algún problema de salud hay que detener el uso de la copita menstrual hay que seguir el tratamiento no durante el tratamiento usar la copita hay que esperarnos a que estemos sanas por indicación de nuestro gine y entonces si ya usar la copita menstrual ¿sí? por ejemplo el caso del BPH que es como que la pregunta más frecuente si se puede usar la copa si el virus está inactivo porque el virus ahí se va a quedar toda la vida claro oye ¿y eso aplica igual con una aversión o aversión glandular? nos pregunta una chica que si la puede utilizar si tiene una eversión glandular así menciona me suena me suena como una lesión si tenemos algún problema a lo mejor no infeccioso pero una lesión o algo algún problema de salud va siendo lo mismo va a haber contacto de nuestras manos va a haber contacto va a haber roce entonces lo mejor o la recomendación que hacemos es esperarnos a que estemos completamente sanas para volver a usar la copita en el caso de la endometriosis que es un problema de salud que padecen muchas mujeres la endometriosis por hasta donde están los estudios no desarrolla problemas en la vagina que es donde se pone la copita la endometriosis desarrolla endometrio en otras partes del útero en los ovarios o sea es algo más arriba entonces no afecta el uso de la copa porque no hay lesión en la vagina ni en la vulva ok oye hablando sobre donde conseguirlas también más o menos que rangos de precios existen en las copas menstruales hay copitas de baja calidad que están muy muy baratitas que se consiguen en China y hay copitas de media y alta calidad las chicas que se metan a nuestro blog copamenstrualmx.com van a leer que hay certificados enfocados a las empresas y esas son las copitas que andan como entre los 300 500 pesos y hay copitas que tienen certificados enfocados al producto y esas son las que andan a lo mejor en 800 pesos y luego están los moldes de disco que hace poco hicimos contenido en nuestro Instagram sobre estos moldes de disco también son copas menstruales y estas sí son nada más como 5 o 6 marcas en todo el mundo que tienen estos moldes y estos están arriba de mil pesos mexicanos entonces sí por ahí va el rango de precios depende mucho de dónde es la copa si es de Alemania si es de Francia si es de China entonces más o menos por ahí está el rango más o menos perfecto oye hay una chica que se acaba de conectar o que se conectó un poquito tarde pero si nos pudieras repetir las cuatro pasos a seguir para elegir una copa menstrual claro que sí cuatro pasos para escoger la copita menstrual escoger la altura del molde eso es la altura si requerimos un molde corto un molde mediano un molde alto según nuestra profundidad vaginal que es donde va a ir colocada la copita paso número dos escoger la talla según nuestra edad y partos paso número tres escoger la firmeza del molde si hacemos mucho ejercicio requerimos a lo mejor un molde un poquito más firme si tenemos problemas de suelo pélvico por ejemplo suelo pélvico débil que no nos aguantamos las ganas de hacer pipí que tenemos cólico a lo mejor durante el coito o como normal este cólico en la regla a lo mejor requerimos un molde más suave empecemos con molde suave regular por si acaso y el último paso es escoger el tipo de marca que si la copa es de cierto color que si es de cierta nacionalidad que si la calidad de las copas etcétera perfecto oye este molde de disco está generando mucha controversia y muchas dudas nos preguntan que si con este utilizándolo puede disminuir la efectividad del condón y si incluso es un poco más difícil de colocar efectividad del condón la copa de disco no se usa como anticonceptivo siempre por ejemplo de que a la hora de la fricción con el disco ok mira la copa de disco se coloca prácticamente coronando el cérvix se coloca un poquito así va así más o menos inclinado porque tenemos un video especial sobre cómo se usa el disco así que lo voy a decir muy rapidito y la que quiera saber más pues se mete a ese video en nuestro canal de youtube vale la copa de disco se introduce bajo el cérvix y se atoran el huesito pélvico y así es como se va a quedar siempre estas copitas tienen una capacidad de hasta 80 mililitros son las copas que tienen más capacidad de flujo y el cuerpo de la copa es extra extra suavecito entonces al momento de que el pene está teniendo ahí relaciones fíjate no afecta en nada no se va a sentir y no va a estar no va a estar haciendo esto por ejemplo como si fuera con otra copita hay chicas bien warriors bien aventureras que quieren tener relaciones con una copita normal y entonces lo que hacen es que aplastan la copita mientras el pene está teniendo movimiento ¿no? y entonces ahí sí puede haber lesión que no siempre pasa pero se corre más el riesgo claro pero con esta copita no porque para eso se coloca como si fuera un diafragma anticonceptivo pero no se debe usar para eso nada más que el diseño se parece mucho y por eso es tan suavecito de estas copitas nada más tengo la Nixit una SoftCook y la Sigi que quién sabe dónde la dejé sí no sé dónde dejé la Sigi pero sí son poquitas marcas la verdad de esto y todas son iguales en ese aspecto ¿no? el aro es suave regular afirme en los desechables y el cuerpo siempre va a ser extra extra suavecito pensando justamente que sea una copa que se puede usar durante el coito oye nos preguntan bueno también que si nos puedes repetir en primera tu canal para que vean tus videos y se informen un poquito más sí creo que no me presenté mucho gusto a todas las que están viendo esta transmisión mi nombre es Victoria Michelle yo soy líder de una comunidad que se llama Copa Menstrual México en Facebook nos encuentran como Copa Menstrual México nuestra comunidad nuestro club tiene más de 70 mil integrantes y nuestro canal de YouTube no tiene tantas suscripciones la verdad lo uso nada más para subir el contenido informativo es igual Copa Menstrual México entonces las chicas que quieran asesoría pueden usar los videos de YouTube porque ahí está como que todo más directo más plasmado y las chicas que quieran compartir experiencias leer inquietudes leer testimonios de miles de mujeres pues ahí está la comunidad de Facebook para que se sumen muy bien muchas gracias Victoria estamos a unos minutitos de terminar este video no sé si quisieras agregar algo más al tema pues este nada más recordarles que pues nuestro nuestro grupo está enfocado a la educación menstrual y les brindamos asesoría sin ningún compromiso sin ningún problema a veces nos saturamos un poquito de inbox pero tratamos siempre de estarles apoyando para que sepan escoger bien no nada más la copita menstrual sino a lo mejor requieren otro artículo de higiene menstrual de acuerdo a sus necesidades no somos un espacio de venta pero somos un espacio de educación para que se apoyen en nosotras por si requieren información sobre algo perfecto y aquí me llegó una preguntita que si da dolor en el vientre el colocarse en la copa o tenerla en nuestra menstruación si puede causar cólico usar la copita menstrual bajo estas características número uno que el molde sea demasiado firme para tus necesidades por ejemplo la yuki o la lena o lolo moldes extra firmes al momento de expandirse si el suelo pélvico es débil podemos sentir malestar al momento de que nos estiren la vagina por dentro pero normalmente no pasa eso porque tenemos una musculatura fortalecida de forma regular con el movimiento entonces si tienes problemas de suelo pélvico débil tal vez la copa firme te moleste otra cosa que la copita al momento de introducirla guarde aire en el interior y eso nos hace sentir como un poquito inflamadas o incluso cólico entonces para la hora de usar la copita yo les recomiendo que una vez que ya la colocaron y estuvo todo clarito la apachurremos nada más un tantito para ver si nos sale aire si realmente estaba guardando aire vamos a sentir como un pedo vaginal así tal cual entonces nada más eso sacarle el aire de la copa y asegurarnos que está bien puesta y ya de ahí en fuera no debe haber ningún otro problema de salud para usar la copita perfecto pues muchísimas gracias no sé si alguna chica tenga alguna otra duda estamos a unos minutitos de acabar pero antes pues queremos que se aclaren todas las dudas que tengan respecto a la copa nos pregunta una chica que si podemos hacer del baño tendríamos nuestra copa menstrual o no las tenemos que retirar es una pregunta muy frecuente y les explico rápidamente la copa se acomoda en la vagina nosotros nosotros hacemos pipí de la uretra que es otra cavidad otra entrada la uretra va acá acá está el intestino por acá hacemos popó por acá sale la popó por acá sale la pipí y la vagina esta de acá y por acá entra la copa entonces una vez que nos metemos la copita y usamos un molde adecuado a nuestras necesidades es decir que la copita ya está adentro los labios vaginales están cerrados es como si no tuviéramos nada cuando nos limpiamos no la sentimos si por el contrario usamos un molde que no se adapta a nuestra profundidad vaginal es decir que tenemos una profundidad corta y usamos un molde alto lo que puede pasar es que el molde se nos esté asomando y entonces si lo vamos a sentir y a lo mejor cuando hagamos pipí pues si va a haber contacto de la pipí con la copita entonces siempre y cuando escogemos bien la copa menstrual y la acomodemos bien no va a haber ningún problema no hay que sacarla para hacer pipí o popó perfecto pues te agradezco mucho Victoria creo que la plática fue muy enriquecedora para todas y aclaraste bastantes dudas entonces Matimacia no sé si quieres volver a dar tus datos tus redes sociales si por bueno por Instagram pues aquí estamos copa menstrual MX nuestra comunidad de Facebook es copa menstrual México hay varios grupos con el mismo nombre entonces nada más se guían por el grupo que tiene un poquito más de 70 mil integrantes y en YouTube pues ahí está mi carota en todos los videos entonces no hay mucho pierde copa menstrual México también perfecto pues te agradezco mucho Victoria y a todos los que nos vieron en este video o en este en vivo más bien si tienen dudas y si quieren hablar de otros temas igual nos pueden avisar y estaremos realizando este tipo de pláticas como con Victoria muy enriquecedoras muchas gracias por la invitación gracias a ti Victoria nos vemos gracias 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 gracias